Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el informe diario para el día miércoles 16 de octubre de 2019. Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1.1032, tendencia alcista del gráfico de 4 horas muy volátil del euro en estas zonas con objetivos en 1.1060 en los máximos del día 11 de octubre, luego 1.1085 y 1.1110. A la baja, esta zona de máximos convertía ahora el soporte en 1.10, luego C.10975 y 1.0940, los mínimos del día 8 de este mes. Una línea de tendencia alcista enmarca el movimiento del par en estas últimas sesiones, pasa a la misma hora por la zona de 1.10, pero lejos del nivel actual y con los indicadores que apuntan a la alza para lo que queda de este día miércoles. En tanto, también muy volátil la libra esterlina, 1.2723 para la moneda británica en estas horas con una tendencia alcista en el gráfico de 4 horas y objetivos en 1.2755, 1.2795 en los máximos del día martes y 1.2855, a la baja 1.2675 en los mínimos del día hasta el momento, luego 1.2620 y 1.2585 una línea de velocidad alcista, también le da marco al movimiento de la libra esterlina y eso genera una divergencia importante entre el momento y la curva de precios que marca justamente un cambio de velocidad en las últimas horas, muy sobrecomprada la divisa británica con todo para que al quiebre de 1.2675 se da posiciones en la sesión de hoy. Por su parte, el dólar 100 cotiza 108.66, tendencia alcista del gráfico de 4 horas y objetivos en 108.80, 108.90, muy cerca uno de otros objetivos, 109.05.10, a la baja estos máximos de días anteriores, inclusive de septiembre, en 108.45, luego 108.30, 108.15, se mueve poco el yen en estas últimas horas con algunas señales de sobrecompran el par y con momento que mantiene una línea por encima de su línea media, lo cual sugiere que todavía puede haber ganancias para el dólar ante la moneda nipona en las próximas horas. En tanto, el dólar canadiense cotiza 1.3215 ante el dólar, tendencia ligeramente bajista del gráfico de 4 horas, pero con ganancias inminentes para el dólar ante el duni, que tiene los objetivos en par en 1.3240, luego 1.3260, 1.3285, a la baja 1.3195, 1.3170. Esta línea de tendencia también le da marco al precio en estas últimas horas el quiebre de 1.3240, donde confirmaría dicho quiebre, le va a dar fuerza al dólar ante la moneda canadiense, algo que sugieren justamente los indicadores principales. En tanto, el dólar australiano cotiza 0.6740 ante el dólar, tendencia bajista. Ahora, del gráfico de 4 horas, el precio vulneró esta línea de tendencia, que fue a última hora del día martes, con un pullback posterior, lo cual muestra que al quiebre de 0.6725 mínimo al día, el precio va a seguir cayendo por lo menos a estos mínimos, a 0.6710, más abajo 0.6685 los mínimos de 10 años para el OCI que tocó el día 1 y 2 de este mes en 0.6670. En dirección al cista, 0.6755, 0.6780, 0.6810 los máximos del día 11 de octubre. Aparece también una línea de tendencia bajista enmarcada en este gráfico de 4 horas. Los pares cruzados, el euro yen, 119.90, tendencia al cista, de gráfico de 4 horas con una figura de continuación de tendencia en estas horas con objetivos muy cercanos al primero, en 120, luego 120.25 máximo al día hasta el momento y 120.50 yenes por euro. La baja, 119.60, 119.10, 119 para lo que queda de este día. Los indicadores con alguna divergencia entre el momento y la curva de precios en un nivel de soles compra algo marcado, pero por ahora, sin cambios de tendencia a la vista, el euro tiene todo para seguir ganando posiciones. En cuanto al par, libras termina yen, cotiza 138.31, tendencia al cista, de gráfico de 4 horas, sostenida en esta línea de velocidad y además de la línea de la tendencia al cista principal, por supuesto, con objetivos en 139.30 y 140.05 yenes por libras termina. La baja, estos máximos del día 11, en 137.85, luego la zona de 137.05 y 136.40, los indicadores con señales de sobrecompra muy marcadas y con divergencias importantes. Todo esto sugiere que puede haber una caída de la divisa británica en la sesión de hoy. Las materias primas, el petróleo, 52 dólares con 80 centavos, el realete y tendencia bajista, lateralizando igualmente el par en las últimas horas con soportes en 52.40, 51.35 y estos mínimos del mes en 50.89, 50.90 centavos, con indicadores que tienen, en todos los casos, una orientación bajista para lo que queda del día. Nos quedaron los objetivos acá al alza, en 53.70 y 54.85. Finalmente, la onza de oro cotiza a 1.483 dólares con 61 centavos, una tendencia que se manifiesta ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas en general, pero bajista en lo particular, con oscilaciones importantes del metal precioso en estas horas. Tiene soportes en 1.478,30, 1.473,60, 1.468,60. Al alza 1.488,70, 1.495,65, los indicadores con señales de recuperación para metal precioso en las próximas horas, pero para lo cual deberá superar por lo menos 1.490 dólares en las próximas horas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves. ¡Gracias!